Así es Erika, buenos días. Los saludo desde el pabellón 14, donde los visitantes podrán disfrutar de la exhibición de ejemplares bovinos de diferentes razas lecheras, cárnicas y doble propósito. En esta feria están presentes las 27 asociaciones que hacen parte de UNAGA, la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas. Veamos cómo es la participación de ellos en esta edición de Agroexpo 2023. La participación de UNAGA es fuerte, de tal forma que como no tenemos la capacidad de abrigar todos los animales al mismo tiempo, nos tocó dividir Agroexpo en tres bloques. Entonces tenemos un primer bloque donde están bajo la sombrilla la Asociación Cebu, todas las razas cebuinas. Tenemos además también los búfalos, tenemos la raza bonsmara, tenemos la raza pardo suizo, tenemos ovinocaprinos y en equinos tenemos unas competencias especialísimas de caballos de tiro pesado, que es una cosa lindísima, que congrega mucha gente, es bastante llamativo. Y tenemos también los caballos árabes y los caballos lusitanos. El primer bloque de ganado bovino deja las instalaciones para que entre el segundo conformado por todas las razas cárnicas que tiene el país, como Angus, Brangus, Hereford, Cenepal, entre varias más, además de las razas criollas colombianas como el blanco orejinegro. Tenemos en el área de caballos en Curazán y Inglés, pero aquí en este bloque intermedio tenemos algo muy bonito que se llama el Campeonato Supremo. Entonces todas las razas de carne participan con la gran campeona de cada raza y el gran campeón de cada raza en un juzgamiento para definir cuál de todas ellas es la mejor vaca de la feria y cuál es el mejor toro. Eso es algo novedoso porque es la segunda vez que lo vamos a hacer. En Agroexpo, dos años atrás, lo hicimos por primera vez y fue un éxito. La gente estaba muy entusiasmada, muy lindo porque vienen los creadores de todas las razas. Posteriormente y para completar la exhibición animal llega un tercer bloque de bovinos conformado por todas las razas lecheras como Holstein, Jersey, Ayrshire y también las doble propósito como Normando, Cimental y Montpellier. También hacemos un Campeonato Supremo, la mejor vaca de leche, juzgada por jueces internacionales también. Entonces definen cuál de las cuatro razas es la mejor, porque el pardosuizo va en el primer bloque, pero van a dejar su gran campeona hasta el final para entrar a pelear con Jersey, Ayrshire y Holstein para saber cuál es la campeona suprema. Bienvenidos, vengan, acompáñenos y disfruten de un gran evento como lo es Agroexpo, que no es solamente la mejor feria y la más importante del país, sino las mejores de Latinoamérica.